Muchos seguramente hemos dicho en algún momento que lo chino sale malo y mucho de eso tiene sentido sobre todo si nos remitimos a productos réplicas, genéricos, baratos de marcas poco conocidas y con poca durabilidad pero todo lo contrario sucede con productos de calidad de marcas chinas que se han sabido posicionar en el mercado y que han recibido buenas críticas en general es por eso que en este video te traigo las mejores marcas chinas de portátiles y sus modelos más representativos así que te invito a que te quedes hasta el final para que las conozcas a fondo Iniciamos como no podía ser de otra manera con la marca que en los últimos años ha sabido ganarse un puesto en el mercado de los portátiles Huawei y es que tal cual como ha ocurrido con sus celulares, sus laptops se han vuelto una gran alternativa a marcas de prestigio como Apple o Dell ya que se especializan en ultra boots con acabado premium y peso ligero y cuentan con presencia en Latinoamérica y Europa como decía, sus portátiles tienen buenos materiales, calidad y construcción con un cuerpo de aluminio bien conseguido buenas dimensiones, peso ligero y un precio que sin ser el más económico sí que es muy justo es así como poseen modelos que valen la pena desde su línea MateBook D la cual es la más económica rondando los 700 y 800 dólares con portátiles como el MateBook D14, D15 o D16 que vienen con todo lo necesario para un estudiante ya que cuentan con un peso ligero, son compactos, tienen buenas especificaciones con procesadores Intel y Ryzen de última generación y poseen características como una ventilación decente, lector de huellas datilares, teclado retroiluminado, carga rápida mediante puerto USB tipo C buena duración de batería y en general brindan una gran experiencia por su precio quizá lo único que les critico es que la cámara no está tan bien ubicada ya que está bajo una tecla y en la práctica no se hace muy cómodo para las conferencias y demás luego tenemos los MateBook 13, 14 o 16, los cuales mantienen la esencia de los anteriores pero mejorando aún más la experiencia al brindar una pantalla exquisita para diseño y edición profesional con una gama de colores del 100% sRGB y una resolución mayor de 2K con un formato 3.2 pensado para trabajar en una sola aplicación de la mejor manera por lo que el listón sube en este sentido, así como el precio, que se eleva a unos mil dólares aproximadamente también ofrecen los MateBook X y MateBook X Pro, portátiles que son muy ligeros al pesar de 1 kg a 1.3 kg cuentan con una pantalla táctil con resolución 3K y lo último en hardware y especificaciones al contar con una gráfica dedicada decente de esta manera son la alternativa ideal a los MateBook Pro de Apple y realmente vale mucho la pena al brindar una experiencia netamente premium con un costo de unos 1600 a 1800 dólares aproximadamente así que ya sabes, si quieres un ultrabook de gran calidad no dudes en ojear a Huawei se especializa en ello, lo han hecho de gran manera y por eso han recibido buenas críticas ahora pasamos a Xiaomi, una marca china muy joven que ha hecho las cosas bien con diversos productos como celulares, auriculares, relojes y demás, en este caso también con los portátiles la única contra es que lastimosamente no tienen mucha presencia en occidente y esperamos pronto así como Huawei puedan ofrecer sus equipos a un buen precio y no haya tanto la necesidad de importar en cuanto a sus portátiles como tal, se caracterizan por ofrecer laptops de gran calidad con acabado premium al mejor precio posible, siguiendo la misma línea de Huawei, es más, son muy parecidos solo que a diferencia de estos, brindan una mejor relación calidad-precio y por eso vale la pena tenerlos en cuenta y es que Xiaomi tiene varias líneas de portátiles, empezando por la más económica con los Xiaomi Redmi Bud 13, 14 y 16 son portátiles que se pueden conseguir incluso por 600 dólares en AliExpress y los podemos considerar como la alternativa a los Mate Bud D de Huawei con materiales, construcción, peso y sensaciones a la altura con lo último en hardware de bajo consumo ya si queremos irnos por algo más avanzado en general tenemos los Redmi Bud Pro de 14 y 15 pulgadas los cuales como plus ofrecen un panel con resolución de hasta 3K y 90Hz de tasa de refresco todo con procesadores de alto rendimiento con opción a gráfica dedicada a un precio de hasta 1000 dólares ya luego podemos optar por lo más top de esta marca sus portátiles premium Xiaomi Mi Laptop Pro 14 y Mi Laptop Pro 15 el primero con un panel OLED con resolución 2.5K tasa de refresco de 120Hz, gran batería y demás apartados brutales para un gran portátil de gama alta y el segundo con el mismo panel pero en este caso con resolución 3.5K y toda la potencia posible con los últimos procesadores de alto rendimiento de mayor consumo de Intel y AMD todo a un precio mucho menor que el de la competencia en esta gama ya que hablamos de unos 1000 a 1400 dólares en la configuración más cara por lo que sin duda son la mejor alternativa que hay en el mercado y para ir cerrando si quieres una laptop gaming sofisticada Xiaomi también tiene su Redmi G Gaming de 16 pulgadas con gran diseño, refrigeración, gráfica dedicada a GTX 1650 Ti y pantalla exquisita tanto para jugar como para crear contenido gracias a su gran gama de colores de esta manera hablamos de una marca que sabe hacer las cosas en este mercado pero que hasta el momento no llega a todos los países y ese ha sido el más grande error porque portátiles de calidad tienen para pelear muy arriba sin duda y continuamos con una marca china que también ha dado y dará mucho de que hablar con un futuro muy interesante en el mercado de los portátiles Lenovo y es que esta empresa a diferencia de las anteriores si se especializan en ello, en los portátiles con equipos para empresas y trabajo con su línea Team Pads en lo cual no tienen competencia y claramente lo podemos notar en el mercado sus modelos representativos son los preferidos por los profesionales y empresarios debido a la gran durabilidad y seguridad que tienen para trabajar y exigirles al máximo en largas jornadas a eso hay que sumarle que esta marca tiene mayor recorrido y experiencia en este mercado por lo que cuentan con una mayor variedad de modelos para todas las necesidades y presupuestos así que tienen un mayor abanico de ofertas que cualquier otra marca china incluso, también ha incursionado de gran manera en el segmento gaming muestra de ello es el ya reconocido Lenovo Legion 5 uno de los mejores portátiles para juegos que puedes conseguir debido a su gran ventilación, materiales y apartados que garantizan un buen envejecimiento y rendimiento a eso le sumamos modelos con excelente relación calidad-precio como el Lenovo Flex 5 uno de los más vendidos en Amazon por ser un 2 en 1 que ofrece calidad decente con los últimos procesadores a un precio insuperable de unos 600 dólares lo mismo pasa con los portátiles para estudiantes los Lenovo IdeaPad 3 y IdeaPad 5 los Lenovo Yoga 7i y 9i o los Lenovo Yoga C740 y C940 que siempre serán una gran compra segura para los que quieren un portátil de calidad para todo tipo de uso ya que están muy bien conseguidos y son de garantía en resumen se trata de una marca que hace las cosas correctamente y que cuenta con equipos que si bien no brindan diseños rimbombantes ni nada por el estilo si que son muy minimalistas, sofisticados y ofrecen una gran experiencia y durabilidad lo cual es lo más importante por último tenemos una marca china que últimamente está dando mucho de qué hablar debido a sus portátiles con gran relación calidad-precio se trata de Chewy quienes cuentan ya con varios de los portátiles más vendidos en Amazon por lo mismo algo sorprendente si tenemos en cuenta que los equipos que son Ultraboots son de calidad vienen con un cuerpo de aluminio tienen buena pantalla, teclado, talkpad y en general brindan una sensación de portátil premium la cuestión del precio pasa más por el tema del hardware en concreto el procesador ya que lo que hacen es montar un procesador de generaciones pasadas o simplemente un procesador de menor coste para poder brindar ese precio final tan atractivo de esta manera estos portátiles son ideales para los que quieren una alternativa elegante y sofisticada para trabajar o estudiar y realizar labores cotidianas pero si se les exige sobre todo gráficamente en programas de diseño o juegos poco podrán hacer y es realmente el talón de Aquiles de la mayoría por lo que tienen su nicho específico donde destacan sobre cualquier otra marca o alternativa por ejemplo tenemos alternativas como el Chewy Gemmy Boot Pro de 14 pulgadas con pantalla con resolución 2K peso de 1.5 kilogramos teclado retroiluminado que aprovecha cada rincón del cuerpo y una autonomía hasta 8 horas el diseño es magnífico con buenos materiales y tiene 12 GB de RAM y 256 SSD de almacenamiento ampliable todo por un brutal precio de 400 dólares ¿por qué? porque viene con un procesador Intel Celeron J4125 para abaratar costes el cual para ser sincero sirve solamente para tareas cotidianas y poco más pero ojo porque tenemos alternativas como el Chewy Core Boot X que viene con el Intel Core i5 de octava generación un procesador más competente para las tareas diarias a un precio de tan solo 600 dólares lo cual realmente es muy económico en resumen si buscas algo con apariencia y sensaciones top para llevarlo a la oficina o a la universidad y realizar labores ofimáticas y de navegación no dudes en objear esta marca tienen buenos precios y las buenas críticas los han acompañado por eso lo recomiendo en este video y bueno amigos es así como llegamos al final de este video cabe mencionar que en la descripción les dejaré los links de compra de los portátiles de estas marcas mencionadas también decirles que si tienen alguna duda extra y demás sobre este mundillo ahí estaré muy al tanto en los comentarios para leerlos y responderles sin más no olviden darle manito arriba si les gustó el contenido suscribirse allá abajito activando la campanita de notificaciones si no lo han hecho seguir las redes sociales del canal que les dejaré aquí abajo y no olviden visitar el sitio web www.radiotet.tv para que continúen informados con lo último en tecnología a un solo clic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!